Planeta Madrigal, Ciudad Madrigal. Recuerden el cuento del rebelde Jin. Y la posición en la que puso a Madrigal. Nos guió a una guerra costosa. Y luego, nos robó el hidrógeno. Madrigal tiene un regalo. Corre por nuestros ríos y lagos, bajo el suelo en el que vivimos y con nuestros compañeros de la UNSC. Regresaremos a nuestro lugar como la gema de las colonias exteriores.